Ya, ya. Son amores, eh, eh, amores que matan, eh, eh, amores que matan. ¿Me cayó? ¿Están viendo la camina? Armando, Armando, Armando. Arma, ah, 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 ah. Armando. Va a enseñar los pasos, pero si se equivocaba, el castigo. Ya lo viste, pa' ti. Ya lo sabe de la Catalina, ya lo sabe. Es familia de la Catalina, dale. Dale, panzón. Ok, miren, todos me van a seguir a mí. Lo que yo haga, ustedes lo van a hacer. Ok, cuando dice son amores van a hacer el ratón. Sí, sí. Amores sacan un corvo. Machete. Te equivocó, era. ¿Tienes razón? Son amores. Son amores. Son amores. Y de ahí sacan sus chicas. Mira, se está cayendo la sandra, dale. Háganlo, pues. Son amores. Amores que matan. Amores que matan. No le caes, le caes. Vaya, vos ya, ya sos la maestra, porque ya vi que estás corrigiendo un montón. Vaya, ahora sí. Lo que no hiciste al principio, hiciste hacerlo bien. No veas a nadie que no te distraiga nadie. Tutorial tuyo. Dale. Vamos, Camila del Río. Sí, 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 sí. Vaya. Vaya, vaya. El primero. Ya, uno, otro ya. El primer paso va a hacer corazoncito. Corazoncito. Y de ahí hace el je, je, je. Y de ahí hace el otro corazón. Con otro corazón. Y de ahí sacan la pistolita y le hacen. Y de ahí, amores que ríen, amores que lloran y amores que amargan. Amores que amargan. Ahora más rápido. Son amores, eh, eh, amores que matan. Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son amores, eh, eh, amores que matan. Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Amar, la mejor citoquera mejor. ¿De qué mejor citoquera? La Lidia. Ah, Lidia. La Lidia. La Lidia, venga, pase adelante. Guau, guau, guau. La cumpleañera. Pase adelante, cumpleañera. Que se puede, amores que se puede. Pase, amores que se puede. Pase, pase. Lidia. La Lidia viene regresando. Ya, Lidia. No cana ni nada ya, guau. La Lidia, mira, está rejuvenecida. Funciona, va. Va, que sí funciona. No, pero mira cómo es guapa. Vaya. Sí, igual así me parece. Así. No, 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 no. No echan a ver algo usted. Ajá. No echan a ver algo usted. Algo que regaló a alguien. Por eso le digo que sí funciona, le digo yo. La más, la más delgadita se ve con ustedes. Ajá. Pero mire, si cada vez que mire bien socalita la janta. Ah, no, esta flow. Mi alida ha bajado peso, fi. Ha bajado. Hace chacu le hizo una bajada de bebe. Ajá. Siente que me estoy enamorando. La carrera que le sacó el agua ayer fue. ¡Ay, eso! Se mojó. Y ahora me han hecho un dolor aquí, ya. ¿A quién no sabemos qué te quiero? Ay, que lima, ya anda. Pues sí, por eso. ¿Quién le pienso el pelo? La Lidia, tíxtoca. Yo sola, vos. Dígale, dígale. Yo sola. Dígale cómo lo pintó. Dígale cómo le pintó. Este solo me echaba la crema y ya. ¿Usted no me conseguí una de esas, vos? ¿Usted no la conseguiste? ¡Lipo le huele! ¡Lipo le huele! ¡Lipo le huele! ¡Miria! ¿A dónde le están hueliendo? ¿A dónde le van a andar? Aquí mi... ¿Quién me... ¿Quién me... ¿Quién me...? ¿A qué me...? Venga, que bien. Ya lo voy a traer. Es bien chivo, grado. ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sorpresa para la Gladys! ¿De que se penetrar? Pero mira... Pero... ¿Dónde se van? Ni de abajo tenía un... No, es que no me lo eché bien. Porque, pues sí... No, es que esta que no lo hizo. ¡Mustapi! ¿Usted ahora encima se lo echó? Ajá. Es que es muy rápido. Tenía que abrirla. Muy rápido, es que ya era tarde. Y como 15 minutos nomás se lo echó. Ahora se lo echó. Esa 25. Sí. ¿Está celosa la Gladys? Mire, pero le quedó bien bonito porque lo tenía bien blanco y ahora, ¿ves? No le enfoqué. No le enfoqué. No le echaste todo en todos lados. Un bailecito, un bailecito. Sí, le echaste todo en todos lados. Mire, ¿cómo trae estos ánimos ahora? Al cien, al cien, al cien. En bailecito, pues, bailecito. Con paterna, con paterna. Son amores. Son amores. Son amores. Se lo puede, se lo puede. Se lo puede. Se lo puede. Se lo puede. Vaya, pues, ahora enséñaselo a los bichos, vaya. Pónganse bichos. Todos, todos, todos. De dos clases. Amores. El tutorial primero, ajá. Para que ellos se lo aprendan. Son amores. Hey, hey. Amores que matan. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ya lo puede, ya lo puede. Ay, qué hora me duele. ¿Y después? Yo creo que ahora. Yo ya no me lo puedo. Yo como le pedazo me sé. Vale, ahora todos juntos, pues. El chulo este. Vaya lo que pueda. ¿Quieres que esté? Chulo. Ay, no. Ese es nuevo. No, no, no. No, no, no. Ah, el suyo, güey. No, eso. No, eso. Es de un tabú. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Bailes sanos aquí, va. Sí. Su vida, su vida. Vaya, dele, pues. Para la catalella, se lo voy a enseñar, ve. ¿Ah? Dale catalella con ella. ¿Cómo estás haciendo? Son amores. Ay, ¿a qué dice? Son amores. No, pues sí, pero yo voy a ver. Pero aquí está mejor. Déjame. Son amores. Son amores. Ay, ay, ay. Cuál es la Igui, mira allá afuera. Son amores. Son amores. La Igui. Hey, hey. Amores que matan. Amores que siguen. Amores que siguen. Amores que lloran. Amores que amatan. Van a loco, sugeren. No, es que yo estoy en la aca. Es lo mismo que van a tratar para matar. ¿A qué? A mí no me gusta. ¿Cuál es? Este, este. este por qué ah ah póngale saliva y se muere que hay aquí que hay aquí yo te voy a no esperate que echaste las manos y como que es champú normal hoy se va a ver rejuvenecida a ti lo primero y es mágico que es mágico es mágico ese es mágico este es de todo ay no hombre ahí quedate normal no es tinta que te va a arder los ojos ni nada es champú yo no me lo voy a pintar de este pero tiene que tener 20 minutos no mucho así poquito hay que echarle bien todo el pelo pero pero mira a la Lidia las canas de abajo de aquí se le fueron para atrás no le echo bien quizás ella se lo echo aquí a taparse las venga le voy a echar más y a Lidia le voy a echar más es que le voy a meter pero después eso es que le viene bien ve la Lidia ni se va a conocer ahora que chido que chido que vas a ver mamacita hay que amar cabello ni se anda uno le pusieron una inyección le pusieron una inyección por eso hoy si se va a ver más guapa de lo normal para que el pelo se acomode ay que yo la amo tanto yo tambien mi amor la pati te ama va a quedar como nueva van a decir quien es la mamacita rica que va por la calle bien rica miren gente todos los que lo van a ver van a pedir este champú enseñalo paterna para que vean la marca y todo hay personas que les va a interesar si porque haganle captura ahí a todos les va a gustar ni comprar eso en amazon es como un champú ah si dura ese me estoy echando yo ahora y mami compre de esto pero en amazon se piden porque mi mami mi mami ya esta pelona cual es el precio que ella mamacita es bien joven mire asi como la carmen hay que recomendarle imagínate cuanto no dilata un bote vos un año ah si bueno tampoco un año porque que a usted le quede menos el pelo tal vez pero estos están llenando todo yo quiero beber el quinto pero es que con mucho champú ya esta bueno creen epúngano este punto No lo voy a echar bien ella sola. Vaya, pero me quiero ver cómo quedó. Vaya. Ah, cabal, cabal, cabal. Es que está bien hecho, viejo. Y ahorita la mano, ¿qué va? Sí. Una de negra, vale. Una de a Lidia le falta. Es que no es tinte, voy a echar puro. Imagínate, Lidia, yo no a tal mundo. Pero ahí mira bien, porque todo el de enfrente le está puro. Oye, yo me quería dejar carnoso, porque cuando a veces mucho... ¿No quieres que le echemos? Ya, que vale. Gracias, la palabra. ¿Cómo le echamos? ¿Qué? ¿Cómo iba? ¿Dónde muertarlo? Don Johnny, yo le voy a comprar uno. Guaruta, que no te lo caben. Gracias, yo por eso lo amo. Ay, qué lindo. Hay que vaya bien, Negrita, ya. Mira, va a querer darle la noche. Vaya, entonces vamos a esperar 20 minutos para ver el resultado. Después te lo vamos a lavar y vamos a ver cómo te queda. Si te quedan, Negrito. Mira si es tinte, mira. Te voy a decir que a los 15 días empieza a caer. Ay.